Ser feliz conmigo, oh, 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 pues conmigo, con los ojos que son. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por nuestra invitación! ¡Gracias por invitarnos aquí por el muy, muy primer verano! awi de parte de su servidor, Javier Solís Los únicos Puro estilo Corpito Estilo conjunto El único estilo Grabación es un gran éxito California in the house Magico Valle Houston, San Antonio Corpitos Monterrey Arizona Yo ahora conjunto Chucky's out there Chicago Nebraska Sunday goes like this Here you go Bardo Chico Este house La batería es una roca Otra botella Que no está En mi mesa Otra botella Que no consigo En la piscina Entonces Día Para salvarme Si te recuerdo No conocía Diariamente Solo Dios sabe En qué va a llamar Otra botella No consigo estar Tranquilo Otra botella No lo olvido Dejá mejor Dejá mejor Un plástico Dejá mejor Dejá mejor Tres reales Sin lugar En el encuentro Arrelado Con los dois Con los dos Dejá mejor Que no quiero Aresy Totoro が y el que me encuentra me llega al resto de mi Dios y el que me encuentra como herida de Dios pero no me escucha me tira las fuerzas y el que me encuentra con el sentido de la toma de la vida rural y el que me encuentra el que me encuentra la recuerdo vacía la recuerdo chiquitina y el que me encuentra la recuerdo y el que me encuentra la recuerdo y el que me encuentra la recuerdo la recuerdo y el que me encuentra 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 como herida de Dios como herida de Dios pero no me escucha me tira la recuerdo y el que me encuentra tanto tiene sentido eso no vale la pena llorar y a la gente no se quita y el que me encuentra y el que me encuentra y el que me encuentra la recuerdo y el que me encuentra 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 hasta que pienses así y más que ahora me quedé sin ti te duele lo que tú vas a sufrir pero recuerda tal vez pues te lo harás tal vez que cosas mejores tendrás pero un cariño sincero jamás que te olvidando de eso que ves a ti que ya me hagas por la aventura que tú ya verás si era tu carcel y nunca salirás y la verdad a ti que meفي a ti que me gusta Tu humanidad no te deja entender Que la pobreza se sabe que Quiero llorar Que me destroza que pienses así Y más que ahora te quieres sin ti Te duele lo que tú vas a subir Pero recuerda, nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez tus cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Tente olvidando de eso que de aquí quiere cambiar Por la aventura sin tú y alas Será tu cárcel y tu casa irá Tente olvidando de eso que de aquí quiere cambiar Alba golpea en mis penas Como mil cadenas Que dejo tu amor Cicatrices que se abre y se cierra Ya por el momento Dejaré su dolor Yo quisiera que el mundo supiera Y que Dios te diera De mi sufrir Que te sigas Cuenta y a lo que quieras Hasta que tú quieras De pena morir ¡Se cansaron! Le damos con otra We're taking you all the way to 6 o'clock in the morning Aguantan o no aguantan mi raza Eso Don't forget we got some merchandise for sale Where you at, Roman? Over there to my left and your right We got merchandise We got some shirts We got koozies We got caps Snickers Snickers, yes, sir Pa' tome y raza bonita que nos acompañan ¿Quién vino al Firi Firi? Who came to dance? Houston, Texas In the house Yeah All right Well let's see San Antonio Are you alive? Un grito Here we go Here we go Con mis amigos Pa' rankear Cuando se interesa de bailar Buscamos con te zapatear Se oye volviendo la cordión El bajo sexto El pampalón Y nos ponemos a bailar Con esa volta Al morro dar Con el Firi 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 Con el Firi Firi Con el Firi Firi Y me escaparo de bailar Cuando me toca Buscamos Con el Firi Firi Con el Firi Firi Con el Firi Firi Y me escaparo De bailar Aunque me duela Mi corazón Sabadellistin Buscamos Y me escaparo Y me escaparo Y me escaparo De bailar Con mis amigos Pa' rankear Cuando se interesa de bailar Buscamos Pazote, zapatia, se oye bonito la corrió, el barco sexto, el canto, y nos ponemos a bailar, con esa junta, atorada, con el vir-vir-vir-vir-vir-vir, con el vir-vir-vir-vir-vir-vir-vir-vir-vir-mau, y nos oc brandon en bailar, cuando me dudan, un polcón, Por el viririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr Por Dios, porque se muere el corazón Ohhhh We got the D-Boys in the house, un aplauso para ellos Puro Locoria Power también, ah In the house, Flavio Oh, Houston California, Nebraska San Antonio, Corpus Christi, Texas in the house Magico Bayo, Raymondville Chicago, Chicago in the house, right Illinois in the house Por favor, no me grites Porque I haven't had a drink, right Estoy más sober Como quieras, si ya sabes como me pongo Pa' que me invitan Mi raza, allá here to dance Bueno, here we go, something goes like this Here we go By request Si mis ojos no me entienden Si mis ojos no me entienden No me callan Tu belleza y seren Tuve una vez la ilusión De tener un amor Que me hiciera valer Luego yo te mi mujer Luego yo te mi mujer Yo te pude querer Por mi hijita mi alma Eres la gema que Dios Con un pedido de mujer Para el tiempo De mi vida Por eso quise cantar Y gritar Que te quiero Porque Con seguridad Por eso leo Mi boca Por eso leo